Música Pasarán los días y los años Todo se irá menos que el Señor Alabemos hoy a Jesús Todo pasará en los sus palabras Lo material se quedará en nada Solo Dios es eterno Y lo demás de nada quedará Y en su gloria viviremos Adorando al gran Rey Jesús, nuestro Dios Nuestro Redentor Nuestro Redentor